Digo hoy, día de acucho, ahí está el imperialismo estadounidense compilando todos los días. El día de ayer el Senado de Estados Unidos, insolentes senadores norteamericanos, insolentes imperialistas del Senado, aprobó una resolución y que para sancionar a Venezuela ¿Quién es el Senado de Estados Unidos para sancionar a la patria de Bolívar? No aceptamos sanciones, insolentes imperialistas. Es la patria de Bolívar que ustedes deben aprender a respetar. Somos los heredados de Ayacucho, de Carabobo. Somos los hijos de Bolívar, somos los hijos de Chávez. Indignación y repudio es lo que siente nuestro pueblo. Indignación y repudio frente a las amenazas de la Casa Blanca. Desesperados porque los hemos derrotado en este 2014 y vamos a seguir derrotando a sus títeres. Al neofascismo de la derecha, que son títeres a sueldo de los intereses estadounidenses. Desesperados como están, quieren retar a Venezuela con sanciones, amenazas. Creo que si se impone, Presidente Obama, la locura de la vía de las sanciones, van a salir muy mal parados. Porque quien toca la tecla de la moral y del amor patrio al venezolano, a la venezolana, a los latinoamericanos, está jugando con la historia. Presidente Obama, Presidente Obama, recupere el equilibrio con Venezuela. Porque la revolución bolivariana del comandante Chávez no se deja atemorizar por amenazas de sanciones, ni por sanciones promovidas por el lobby. Estas sanciones son promovidas por el lobby de la derecha venezolana. Ahí están sus declaraciones. Bastantes pruebas ha sacado el compañero Diosdado Cabello en su excelente programa Los Mazazos, que pasan los miércoles a las 9 de la noche. ¿Cómo mandan a la esposa del monstruo asesino de Ramo Verde a hacer y a convencer que a Venezuela hay que ahí sancionarla? Oído, compañero, no nos durmamos en los laureles. ¿Cómo se mueven en el mundo con el lobby estadounidense para buscar quien declare contra Venezuela? Venezuela, yo solamente les digo aquí con Neruda, les pido permiso para leerles un poema de Neruda, este extraordinario libro.